Vamos a hablar de Aznar. ¿Habéis visto mi cara de pánico? Mira. Pánico como para adentro, ¿no? Sí, pánico es tirar la oreja para atrás. ¿Cómo lo haces? Mira, Aznar. Perdona, no me gustaría. Podrías hacerlo mirando hacia allá porque por el lado es muy inquietante. Lo hago con otras partes del cuerpo también. Soy retrativo. ¿Y se replega sola? ¿Todo para...? ¿Sí? ¿Todo? No lo hago más que se me vicia el nervio y luego voy a quedar allí. ¿Se me vicia el nervio? ¿Cuántas veces me habrán dicho eso? Venga. Esta mañana, this morning, en la entrada de una conferencia en Madrid, le han preguntado por qué no ha participado en la campaña europea del PP. Perdón, perdón. No ha recibido ninguna noticia. 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 Ni una llamada perdida, ni un sobrecito de estos que... Ni una berenjena de WhatsApp, ni una flamenca, nada. Ni un mojón con ojos. Es que, de verdad, se me parte el corazón ese hombre mirando el móvil entre abdominal y abdominal. No me llega nada. 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 ¡Pof, poof, poof, poof! Claro. Esta música, quieras que yo, también ayuda a poner triste la cosa. La puedes quitar, compañero. Gracias. No, puede querer... No, hombre. Aznar ha asegurado que le hubiera gustado ir a un mitin con su amigo Arias Cañoto y luego Esperanza Aguirre ha dicho esto, que es búsalá. Yo soy la presidenta del PP de Madrid y organizamos un mitin, pero vamos, rápidamente. ¡Qué risa! Esto es dinero de noche. ¿Qué parece? Es dinero de noche español. Porque no ha dicho nada raro. Tiene la capacidad de hacerlo perfectamente. Le das un coche y en cinco minutos te despeja la Gran Vía y te deja con capacidad para 3.000 personas.